¡Gracias! 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 ¡Atentos señores! ¡Saquen cámaras celulares! ¡No lo pierdan en el listas Jesús Cortés! ¡Abringo! ¡Jesús Ortega! ¿Tú me dijiste que Ortega? ¡Ándamelo adelante por mí! ¡Jesús Chuy Ortega! ¡Ahí está! ¡Viviendo a la puerta del banquero! ¡Veniendo a la puerta del banquero! ¡Viviendo a la puerta del banquero! ¡Viviendo a la puerta del banquero! ¡Ahí están los papeles! ¡Oye, Finacio! ¿Ya viste cuántas muchachas de abajo hay aquí? ¡Puños! ¡Oye, anda soltero o vandas casado! ¡Se están grabando, güey! ¡Te lo van a hacer llegar a tu vieja! ¡Es que mejor de la verdad! ¡Otra vez! ¡Hazla soltero o vandas casado! ¡Otra vez! ¡Ya Dios capte! ¡Ahora pues! ¡Ahí está Roberto González! ¡Montando el Cherokee jugándose! ¡Llevando ganando! ¡Qué bonito colazo tirado! ¡No hay tiempo! ¡No hay puntos! ¡Fuerte para la Polonia Malaquero! ¡Qué corazo! ¡El famoso Cherokee! ¡Dejando sin oportunidad a Roberto González! ¡No hay tiempo! ¡No hay puntos! ¡Montando! 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 ¿Me vas a esperar? ¡Me voy a esperar! ¡Montando! 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 En este momento, ningún paquero completan unos ocho segundos, vamos a ver. Siempre lo Gómez logra hacerle dos autores al niño. Ahí está bien sentado, mirando para la liga. ¡Cuidado, paquero, que va a darlo a este niño! Ese ya nuestro niño es el oro. Dejo fin o corte, mi nombre fue Gómez. No hay tiempo, no hay puntos. Suerte para la próxima, paquero. Oye, como de Pecos, el día de... ¡Siegue! ¡Fuego! ¡Ya, la mataste! ¡Ya, la mataste! ¡En esta casa si pedía una almohada! ¡Se va! Es como cuando se está allá por dormir, se me va a la almohada. Ok, ¿sigue esto? ¡Prepiato! ¡Apusten! ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué hiciste, Luis? El plan de ese efecto estaba bien delantícola. ¿Y si te moriste? No. ¡Vamos contigo! ¡Dale! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cayó bien, mujer! Tiene que mejorarlo, ¿ok? ¡Que mejor lo haga! Es ese que gana, ¿ok? El público va a elegir quién lo hizo mejor, ¿de acuerdo? Señora intervenzora, levante la mano. La de chicle. La intervenzora, la que interviene, la que en todo se mete. O sea, la de chicle. Usted va a seleccionar. Usted va a decir quién es, ¿ok? ¡Vamos contigo! ¡Prepare! ¡Apunta! ¡Fuego! ¡Se me quedó pegar el cartucho! ¿Lo vas a mejorar? ¡Vamos con la última! ¡Prepare! ¡Apunta! ¡Fuego! 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 por favor vamos a ver que venimos de una acuera por favor por favor el toro pegamos a mi año por favor ay, ay, ay ay, ay señores por favor por favor Con el miedo, cámbeme la pila, porfa, que ya sé. 20, 55, ¿no? ¿Qué bonito eres? No hay uno. O sea, no hay uno. ¡Ah! ¿Quién es? Oye, Bruno tiene 41 años de desempeño. Lo están buscando. Míralo. Ahora pues con el de la cantera de los de Moreno. Atentos con el vaquero Manchelo de los 17 años de edad. Juntando uno de los toros magníficos que dan Pedrelo. El Red Rock. Ahí está el vaquero moviendo la cabeza. Pidiendo fuerte el de la cantera de los de Moreno. Lo lleva para adelante y no soporta. Acaba el vaquero. El Red Rock se va a seguir. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí? ¡Sí, hay tiempo! ¡Sí, hay tiempo! ¡Hay ocho segundos! Alcina que no completaba los ocho. Los agarró muy apretados ahí, Chelito Veloz. Primero vaquero en completar. Y ahora lo regresaron del micrófono. Y acá la más que el Rock Jumper. ¡Te mojaste mi Ruco! ¡Ruco! ¿Te mojaste? ¿Te mojaste? ¿Te mojaste? Desde que fuiste a Veracruz. Allá a Capemaco. Los brujos no te dejaron bañar. Y hoy te tengas que bañarme. Noé Romo en el Chupacabra. ¡Vámonos pues! Finiste el vaquero preparado. ¡El espectáculo continúa! ¡Vámonos con Noé Romo! Montando al Chupacabra. No lo quedan de vista. ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! Vaquero. ¡Casi listo! A punto de pedir vuelta. ¿Te mojaste David? ¿Te mojaste? Después de cuánto tiempo? ¡Mes y medio! Le ganaste loco. Con Romo que es bien feyote, compañero. La sombra, porque bañe se fue cada Navidad, cada Diciembre. Casi que llueve. Es una sombra muy cochina. ¡Vámonos pues! ¡Buen Romo, Montando al Chupacabra! ¡Atentos señores de la puerta! Envolve el vaquero. ¡Les haga cualquier señal! ¡En ese momento se abre la puerta! ¡Buen Romo, Chupacabra! ¡El vaquero prepara! ¡A la punta! ¡Suerro Vaquero! ¡Muy! ¡Suerro Vaquero! ¡Mucho vaquero! ¡Naciendo! ¡Acaba lo! ¡Buenos, Chupacabra! ¡Lueve a lo que pedido! ¡Si Señor Juez! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena climeteada! Acuérdense que los tonos están mojados Y es más difícil el agarre para el vaquero Es más difícil Vámonos pues Marcelo Chevelo Son tanto Cherokee Segunda vuelta Ya está Y que si si ahorita te prepara la cañerera Y te digo a qué horas Vámonos pues Con Cherokee Su segunda Segunda que me enviara Vamos a ver de qué cuero Salen más correas Ya tiene Ocho segundos en la bolsa Ya tiene puntos Vamos a ver si un segundo Colón también lo logra dominar El vaquero con Algunos detalles El todo muy quieto Listo el vaquero Listo el vaquero Esperando que se recargue un poquito la mano izquierda Allá está pidiendo vuelto el vaquero Y el vaquero chiquito Trabaja con su amor El suyo El suyo Lúselo El de la cantera Nuevo ¡Bárbaro mis farigüeya! ¡Qué bárbaro! Atentos En cuanto a los deshieles se abre la puerta Para que comience la mancha de los ocho segundos Acomodándose La mano izquierda en la llave La derecha, la ley de equilibrio Vamos a ver si logra dominar al niño Hasta que te sientas seguro Segunda llamada para el de San Juan de los Lagos Prepara, apunta, fuego vaquero Cuidado el de San Juan de los Lagos No pudo, salte la Con los señales de la banda ya preparándose casi listos Ahora pues con otro más De la dinastía, amigos La caribuña mayor La campeona de José Moreno ¿Qué es lo que se llama? Mamacario Vamos, porque está ahí, está Esta es la cruz de la banda José Moreno Y la mamacario ¡Mamacario! ¡Sumo! 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 ¡Adiós! 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 ¡Eso va a ser la cruz de la banda! ¡Adiós! 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 ¡Fuerte el aplauso de la banda! ¡Fuerte el aplauso de la abuelita! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso para... ¡Fuerte el aplauso de la banda! ¡Adiós! luna, vamos a decirlo que no viene de su lodo, hoy es el maquero y lo echan para adelante, no es la querida maquero, no hay tiempo, no hay puntos, no hay nada para ese lado, según el ejército, lo reciban con un fuerte aplauso, muy pocas veces en el rodeo se ve esto, que dos hermanos tienen campeones, fuerte aplauso, Ismael y Marcelo, los ganadores, las abigüeyas de los, bien hecho, bien hecho, pero viene el tambor, ya no va para allá, primero la foto con el hitter, me la foto con el hitter y...